La unidad de pie Otobox y Walk es recomendable a pacientes que desean volver a tener un paso muy natural al caminar. El pie permite caminar a varias velocidades, subir y bajar pendientes. Hace que el paciente se sienta seguro en diferentes superficies mientras experimenta una rotación armónica. El pie es recomendable a pacientes de diferentes edades, ya que desde un inicio disfrutan de los beneficios del Sea Walk, ya que el modelo de caminar del pie está basado en gran medida en la respuesta a las fuerzas de reacción del suelo. A diferencia de los pies con características de resorte lineal, el Sea Walk proporciona una función asombrosa sin importar las tensiones medioambientales. La función progresiva del resorte se logra con el aro de control que regula la rigidez del resorte mientras se camina. Esto asegura que el paciente pueda tomar parte en una amplia variedad de actividades, ya sea desde pasear en su tiempo libre a deportes más activos sin una pérdida notable de comodidad. El pie es recomendable para amputaciones abajo de rodilla, así como arriba de rodilla. En el caso de arriba de rodilla, es recomendable que el paciente tenga una rodilla hidráulica, ya que con estas el pie es más notable su modo de caminar muy natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!